Dos mujeres protagonizaron un accidente vehicular cuando transitaban por las calles de la colonia Antonio Cárdenas, lo que dejó daños materiales en sus unidades y requirió de la presencia de autoridades. Los hechos fueron cerca de las 8 de la mañana cuando Claudia Cecilia Rivera Vallejo circulaba en su Kia Río por la calle Pablo Ruiz Rivas e iba en dirección de sur a norte. Fue al llegar al semáforo de las calles Carlos Santana cuando presuntamente tenía el semáforo en verde y avanzó, sin embargo recibió el impacto de un Chevrolet Park conducido por Adriana Valdés García. Ambas unidades quedaron con daños mínimos pero quedaron atravesadas sobre el cruce ya que el Kia giró sobre su eje y en el lugar fue abanderado por autoridades de la policía de tránsito. Debido a que viajaban dos menores de edad se solicitó presencia de paramédicos de la Cruz Roja quienes los valoraron y señalaron que no requerían el traslado a un hospital. Mientras tanto los oficiales tomaron conocimiento y debido a que las partes no llegaron a un acuerdo se solicitó una grúa para trasladar los vehículos a un corralón y turnaron el caso al Ministerio Público.